¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pucha, mis lentes son... Es que vengo del frío, hay nieve afuera y mis lentes una vez que entro aquí, que es un poquito más caliente, se empañan y no puedo ver bien. Pero espero que todo esté súper bien, este video lo estoy haciendo en español porque leí sus comentarios y hay una curiosidad para una suscriptora de Argentina, así que les mando un beso a todos, que hace tiempo que no hablo en español, así que vamos a tomarnos un descansito de tanto inglés que ustedes tienen que escuchar en disque inglesa, porque así es como hablo, ¿cómo le llaman? Spanglish. Ok, vienen un montón de videitos, este video cuando sales hoy día, porque sí juego con los tiempos, es lo chévere de ya tener videitos guardados, pero voy a dar como un sneak peek, ¿no? Como una... miren acá un ratito, esto va a haber un tutorial muy pronto, sí es en inglés, pero es muy visual, miren qué linda figura, que ya está hecho el tutorial y la van a ver para el viernes, creo, para el viernes sale esta figura. ¿Este viernes o este sábado o el siguiente? Ah, ya, o el viernes. Bueno, igual hay videos que están viniendo de tutoriales estos días. Este, no sé si es tutorial, no sé cómo lo llamarlo, es más que nada enseñarles, esta es la técnica de cómo guardar o organizar tus globos. ¿Qué método uso yo? Y ¿sabes por qué uso este método? Porque desde que yo empecé con la idea, ah, quiero hacer globo, globera, de hacer globos, me encanta la idea de que tienes tú un mandil. Entonces yo tengo un mandil, me voy a quitar, ya entré en calor, ya entré en calor. Me voy a poner mi mandil como la otra vez, que ya hay un video que he hecho que está en inglés, aunque hoy hace frío, men, estoy loca. Tengo calor, tengo frío, ¿qué es lo que tengo? Pero este mandil es súper chévere. Cuando lo compré en la página web, que ya, mira, no existe porque aparece, pero es una estafa, me engañaron, pagué setenta y tantos dólares para comprar más velcros, ¿cómo le llaman? Pegatinas, ¿cómo se llama? Pegapera, de cómo ellos, este sistema, ¿no? Agarras un puchito de, un puñito de, ¿cómo le llaman? Un puñado. No es lo que te enseñe, es español, un puñado de globos, vamos a poner un poco acá, así, para que vean. Entonces el mandil es súper chévere, ya. Dura, creo que para toda la vida. Algunas partecitas se me están rompiendo y tienes que reemplazarle el pega-pega, que ahorita te lo voy a enseñar, es como el velcro, le llamamos velcro, ¿no? Mira, ¿ves? ¿Escucharon ese sonido? Es velcro. tienen estas cintas así que se unen con otra del otro lado opuesto y se quedan ahí pegaditas con el velcro ok, la cosa es que tienes que ir reemplazando porque se gasta el velcro, ya después de años este marido tengo más de 10 años entonces ya era hora pero ordené, nunca me llegó lo pagué y nunca me llegó el producto no se los puedo recomendar, la página web que viene a ser esta marca twist them up, algo así pero lo que sí tengo que decir y no puedo negar es que es buena calidad el producto entonces, esto es tela pero es una tela fuerte, como una tela tipo más fuerte que el jean, como le llaman ese tipo de tela es fuerte, es dura, es resistente y ya los he lavado mi mandil pero sí ya con tantos años veo que la tela se está desgastando un poquito, mira se está desgastando pelándose ya algunas partecitas y por acá se me está descociendo entiendes, por algunos lados por aquí la costura el cierre también al rato se abre por aquí no se abre ya está viejito pues no pero es mi herramienta de trabajo y no he podido para ser honesta aún comprarme uno nuevo que la otra marca que me da mucha curiosidad de poder usarla porque tengo productos de esta marca que se llama ¿cómo se llama la marca? Flower let me see tengo por ejemplo un organizador aquí acá a ver si sale la marca no ya la bordé este me vino a regalar ah ya sí Bagaloon la marca bagaloon.com es la marca que ahora es la más popular he comprado varias cositas que más que nada son organizadores ¿ok? ¿por qué? porque hay veces en los que si tengo eventos grandes voy a estar mucho tiempo no voy a usar el mandil o si estoy viajando llevo acá unas cositas ¿no? para mi viaje mi moleta unos globitos ¿no? hay espacios esos organizadores son muy prácticos también para engancharlo en tu mandil si gustas ¿no? parte de tu mandil que es el April esa es chéve con botones y así tengo varias cositas otra que me compré que fue la primera que me compré hace años tengo que ir abajo aquí voy a bajar un comercial y regreso acá lo tengo abajo guardado déjame ver ay pensé que lo tenía por acá acá está este fue el primer organizador hecho por un un balloon twister que es un clan que se llama flower clan ron ron flower ¿no? pero él es buenísimo y esto fue lo primero que cuando lo vi dije ay me encanta la idea que es como ahorita está vacío pero lo voy a planear usar otra vez mira y hay bolsillitos 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 así de malchitas y por aquí se abre y esto en tu carrito de en el carrito como se le dice en el carrito de crafting ¿no? porque algunas personas usan carritos yo tenía mi carrito de la marca husky está acá abajo ya no lo uso porque el tamaño en sí no se me hacía tan práctico en sí no entraran tantas cosas no sé cambió y ahora tengo la noticia que gracias a ustedes por colaborar con este canal he podido juntar y arriesgarme a comprar porque muchas veces hay que arriesgarse hay que probar tú tienes ideas en tu cabeza a veces funcionan a veces no pero tienes que lanzarte entonces vi un carrito en Amazon un carrito para guardar cositas pero no solo es que puedes meter cositas y tiene ruedas sino que también y ya lo van a ver cuando lo traigan lo tengas se los voy a mostrar es que es duro es duro fuerte hasta una persona se puede parar encima tiene tapa tiene una tapa y la tapa tiene unos slides no una otras tapitas o mesita entonces tienes más espacio para poner cositas adentro y eso me gusta la idea y adentro pensé bueno ya no tengo que estar cargando a veces yo soy pero de la más punchuda y agarro y esto todo meto lo más que puedo y ahí lo cargo y así me voy y con el mandil al hombro y esto cargando así hasta llegar a mi carro y a veces con el otro brazo por aquí meter mi inflador manual grande entonces ya les he mostrado antes como esto de sistema en otro video pero lo que vamos a hacer ahorita es mostrar en si como yo uso mandil y así no usas mandil lo que usas es una bolsa o una cajita o cualquier contenedor de plástico mira puedes ir comprarte un balde de plástico y ahí también puedes organizar tus globos pero cuál es lo más básico es esto esto es el sistema que uso para organizar mis globos cada vez que me vienen globos por ejemplo me viene la bolsa ¿cómo te viene la bolsa cuando compras el globo? no tengo porque no he comprado hace años globos así ya no he comprado porque estoy tratando de así esperar hasta que tenga más dinero y pueda hacer mi orden en línea porque en verdad para cuando ya te dedicas a esto y parece mentira pero ya tendrías que convenirte hacer órdenes de 300 400 dólares y no llego todavía a eso así que esto ya lo tengo hace tiempo pero lo importante es el sistema que yo uso es uno la misma bolsa en la que viene el producto la enrollo poniendo todos con la boquilla así ¿para qué? bien jalo y ahora tengo listo desde la boquilla vi una persona que los ponía así ya cuando los ingresaba en el balde o en su mandil para que si es que llueve no se estén mojando las boquillas y se perjudique tu globo en mi caso si llueve me empiezo me voy o cubro con un plástico mi mandil ¿no? también puedes guardar no es que llueve de un momento a otro es como viene una gotita ya te das cuenta entonces vas y te cubres así que me gusta a mí así poner la boquilla para arriba más fácil de coger y sacar ¿ok? este sistema desde que lo hago no ha habido cambio me gusta y así organizo mi mandil pero ahora vamos a hacer esto voy a sacarlo tú vas a ver voy a poner la cámara así tú vas a ver cómo es que acá a los costados hay un cierre es más vamos a poner un moco más no tienes que verme ok ahí está el mandil mira tú también podrías hacer el mandil mi mamá que es bien linda cuando recién empezó ella me hizo mis primeros mandiles solamente que no era tan resistente la tela lo hizo con una tela como para hacer un vestido no sé pero no era tan resistente esta tela y todo es una muy buena calidad acá también tienen cierre por los dos lados ok como les digo ya mis velcros estos pegan acá tiene un botón que los puedes enganchar y entonces ya automáticamente esto se abriría aquí solamente hay bolsillos un nivel en otro nivel y ahora voy a abrir esto mover todas mis cosas porque tengo un montón de coches así ordenadísimas hoy ok ya está entonces tú puedes ver esto aquí el velcro es que puedes sacar y voy a hacerlo para que tú puedas ver todo y después me las arreglo ay todo se ha bajado ay una ay una locura sí esto es una locura pero yo creo que vale la pena para que tengas una idea mejor de esta parte que a veces no te explican ya no te cuentan acá hay botones es un botón que hace clic un botón de esos un botón de esos clic acá también y tengo tres líneas así de los botones ahora los botones hay aquí en el segundo nivel en el primer nivel pero también en el medio así que lo voy a sacar entonces escucharon ese es el sonido del clic voy a sacarlos y ojalá que no se me salga nada pero si eso pasa es ok miren voy ahora a regresar aquí y esto es lo que es el sistema lo voy a enseñar por la parte de atrás ok y hay botones en los dos lados ven ok toda esta cantidad de globos sí tiene un peso o sea para que tengas una idea pero también y aquí está uno de estos que está vacío en buena hora ven ok voy a coger esto y todos los globos están así como esto escucha es eso el velcro entonces cuando pones un puchito de globos fin ahora la pregunta era ¿cuántos pones en cada puchito de esos? miren si es cualatex 50 hasta más de 50 te entran por cada puchito por cada de estos porque cualatex son mucho más delgaditos el material pero si por ejemplo tú estás pensando en la marca serpentex entonces ahí van a ser 50 no más para que puedas cerrar en uno de estos si estás pensando en la marca de comex si es que tienes que son más gruesos entonces ahí hasta menos de 50 te recomiendo 40 ¿no? por cada puchito lo bueno es que que en verdad no siempre usas qué colores usas más tú ya sabes o el rojo puedes usar doble puchito un puchito acá rojo y otro acá rojo que son los que más usas en mi caso si ya estoy ocupando me se están acabando entonces puedes usar un mismo otro espacio acá del mismo color o al día siguiente tengo otro evento lo recargo lo vuelvo a llenar hasta su límite ahora lo bueno de esto es que si tú no vas a usar apron entonces esta misma idea casi simplemente para viajar yo hago así saco esto lo enrollo lo enrollo y puede entrar en un bolso así paradito y ya está listo para coger pero si no tienes ese sistema de velcros también no hay un problema porque especialmente las personas que ahora y es la muchas han decidido usar un container que es especial que si tú vas a esta página web no sé y llegan a todas partes del mundo pero ahí puede mandártelo también a Argentina me imagino bagaloon.com ok ahí tiene un sistema para organizar unos maletines especiales para organizar tus globos por cartuchito tú preparas este cartuchito que yo como soy guardadora de scraps si tengo scraps hago hasta estas mismas ligas estos son scraps de globos pedazos de globos que me han sobrado entonces lo enrollo y vamos a bajar ahora esto este que tamaño de globo es es de comex la marca de comex de tamaño 1.60 ok voy a sacarle te voy a enseñar más o menos aquí esta es mi mesita ok entonces miren como está el globo normalmente vienen un montón de globos acá adentro esto y acá adentro una bolsa abres la bolsa con cuidado y esta misma bolsa con la que viene el producto la puedes usar la pongo así todos los globos los que necesito boquilla arriba acá creo que hay como 100 ok o ya menos quizá porque venía sacando pero tenía 260 así que estoy usando 160 y estos son un poquito más gruesitos así que le va perfecto cuando los tengo así los pongo en el medio ok se van a expandir porque son un montón y luego lo agarro a un lado miren sello así cambio de dedos es una cosa que lo hago y voy un poco ahí apretándolos y luego voy girando apretándolos jalo un poco en la parte de abajo para que y así y luego con mis scraps de liguitas que las reuso o sea hago mi propia liga y las reuso las me encargo de abrir y sacar una así están así tú también si no quieres hacer todo eso pues usar ligas pero el globo es más fuerte así que me gusta y luego pam y giro y ya está una parte y si quieres ser súper ya asegurada agarras otro lo pones en el medio si quieres otro aquí agarras un pedazo de globo de liga y le das un giro y ya y ya está listo el cartuchito es un cartucho y va así ok así también organizo mis globos para guardarlos y ver mi inventario tengo mis cajones transparentes y puedo ir viendo detrás de mi déjame ver detrás aquí de mi bandera los protejo esas banderas me sirven y tienen una sábana negra me sirven para poder así mis globos no el sol la luz del sol por la mañana no me los opaquen no me los gasten pero voy a sacar esto solo para que veas como organizo también mis globos en mi casa entonces no uso de hacer mucho de decoración así que acá tengo los redondos ok vamos a ver Cecilia pon la cámara más cerca voy a poner la cámara más cerca a ver ay ay ok ahí está y acá abajo tengo los globos 260 abajo acá redondos abajo 260 y tú dirás pero wow parece que tienes un montón pero por ejemplo ya no hay que naranja y es el color que uso ahora para Easter y no hay por eso tengo el número 60 ya no hay ahí en el ganchito que más puedes ver el color no hay casi mucho ya verde está acabando porque cada cartuchito los que están ahí son de 50 cada cartuchito lo tengo guardado de 50 entonces amarillos están quedándome pocos entonces así me voy dando cuenta al ojo como voy teniendo rosados wow tengo un montón de rosados mira ya me di cuenta ahí está entonces así voy viendo qué es lo que me hace falta ok y así ya sé cuando voy a pedir mi globos no por ejemplo 1.60 me gustaría tener pero no hay ves marrones que es algo que uso bastante para un montón de animalitos casi se me está acabando entonces todo eso cuando hago mi orden mire y empiezo a pedir porque soy más que nada balloon twister y eso que quiere decir que hago mucho más balloon twisting y para hacer mis tutoriales y practico todos los días todos los días hago globos entonces esa es la cosa ok se sigue pero cómo lo organizas ok en una cartera que es lo único que quería saber ok y te voy a enseñar imagina que este es mi bolsito nuevo ay que bonito agarro y pongo el cartuchito acá mira tienes más espacio otro cartuchito acá otro cartuchito y así de todos los colores no tienes que tener un montón especialmente si recién estás comenzando mira otro cartuchito una variedad ¿no? colores variados pero es como una paleta de colores voy a poner todo lo que tengo acá mira es más y así los voy metiendo y las personas uno contra otro se van organizando por ejemplo aquí este es variado de colorcitos igual puedo verlos porque eso lo bueno de este sistema es que tú eres capaz de ver todos los colores y entonces en el momento de tu evento ah que calor tu florcita agarro un verdecito agarro un rojito y hasta la flor y así pueden estar muchos más mientras más grande es el espacio más puedes organizar y si tienes tallas de tamaños de colores tres cincuenta seis cincuenta en buena hora y estos bolsillitos de aquí te pueden servir para lo que son globos redondos los más usados cinco pulgadas blanco color blush para ser princesas bebés para ser alpacas un montón de cositas puedes hacer entonces los globos que más uses y globos impresos que tú quieras y corazones corazones si estás comenzando o no es que haces globos tanto entonces algo así un poquito más grande eso es más que suficiente entonces ahí está puedes meter hasta más yo solamente he puesto acá tengo otro con los chitos estoy usando mis naranjas uno sesenta pero no tengo dos sesenta y si no hay no hay entonces eso es algo que siempre trato de explicar en el canal para que tú entiendas es que juega ahora con tus scraps muchas veces van a haber escasez o no tienes se te acabó el globo entonces puedes pensar bueno mis jirafas ahora van a ser un poco más naranjas en vez de amarillas o ok o mira no hay amarillo pero hay el color golden row que es muy parecido a tus jirafas así ok sé flexible como los globos sé flexible ok espero que haya no te haya gustado este video más que nada es que yo aún sigo usando mandil no he todavía pasado lo que es ese organizador en maletín no tener ahí tus globos así en cartucho no 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 lo tengo algún día pero uno de esos te cuesta más o menos como unos 300 dólares y es como ya todavía no y aún veo mi mandil y digo bueno voy a darle hasta que el mandil se deshaga porque así sale tacaña y porque si esa ya es parte como del uniforme mi uniforme mi disfraz voy a tener que organizar todo esto ahorita pero claro eso eso no tengo lamentablemente por eso que siempre invito a todos aquí si eres capaz de poder colaborar tengo una cuenta de demo de paypal puedes donar dinero puedes incluso mandarme globos porque al final mira si no tienes ni siquiera un mandil no tienes nada y solo cuentas con una bolsa simple una bolsa simple puedes organizar tus globos también la idea es que sea lo más flexible lo más práctico posible ya con el tiempo vas a ir probando nuevas cositas vas a poder invertir más en mi caso por lo menos les digo he invertido y en estos días si no en mañana me estará llegando mi carrito con rueditas tipo maleta de viaje moderna que simplemente lo tienes así y va avanzando con sus rueditas por todos lados entonces para mí eso ya es wow porque como les digo solía cargar todo entonces ya eso es un avance y ahí pienso meter todas mis cositas y llegar y hasta es fuerte estoy pensando hasta en mi mi frame que uso de metal súper pesado también lo pongo encima porque es como un carrito fuerte cuando llegue se los voy a mostrar me llamó la atención lo vi y ya estoy contenta porque no puedo esperar para ponerle stickers porque es todo negro de plástico todo negro hay diferentes colores pero escogí todo negro y voy a poder usar otra vez como hace años este sistema y por eso lo guardé para ponerlo ahí y ahí tengo mis bolsillitos así ¿qué les parece? bueno eso es todo recuerda que muchas cosas tú también puedes hacer si te gusta costura y manualidad después encargarte de hacer algo así y después esto se enrolla se enrolla se enrolla y de ahí contiene acá velcro straps ¿no? ¿cómo le llaman? velcro straps y de ahí ya está listo y lo metes en tu carrito ahora podrías hacer esto sin que se rompa y de ahí lo metes más en tu carrito porque lamentablemente los carritos no son tan largos ¿me llaman? no son tan largos entonces tiene que ser algo que sea flexible por dentro me parece que tiene esto como una especie de cartón o plástico como los individuales plastificados para que así hay líneas acá una así otra por acá entonces las ratas están ves más duro voy a mostrar la parte de acá aquí cada una de estas son unas barras como de plástico duro para que esto lo mantenga flexible para que después doblarlo pero a la misma vez resistente para que se mantenga abierto ok gente ya está espero que les guste este video no te olvides tus comentarios tus likes ayudan un montón las buenas vibras ¿por qué no? ahí y en la descripción de todos mis videos siempre vas a encontrar ideas como colaborar con este canal para hacerlo mejor definitivamente no es ser materialista pero obvio ayuda tu colaboración vía Venmo vía Paypal incluso aquí en YouTube he activado una opción para que tú le des click a un corazoncito que dice gracias o thanks dice thanks y tú le das click y puedes donar desde un dólar hasta lo más que se te haga posible todo es bien apreciado gracias a la persona que ha donado en estos días te lo agradezco muchísimo porque gracias a eso me animé y compré mi carrito y estoy contenta y impresionada porque llegué al carrito donde voy a poder poner todas mis cosas y así no tengo que estar cargando tanto porque sí a veces siento dolor aquí en las articulaciones por cargar tanto peso hasta mi carro pero a veces me digo ay es práctico agarro nomás todo me encima y como sé llego hasta mi carro me tengo que ir al siguiente evento pero en este carrito estoy contenta porque va a entrar en mi carro y también es parte como para que sin caso freno o algo no sé se caiga todo y se sale en todo que me ha pasado varias veces esta cosita de acá que está llena de cosas ahorita vamos a quitarle un poco pero siempre ahí encima nomás pongo mi cargador mi leyenda le pongo encima mi speaker de música le pongo encima y llevo cargando así y pesa porque cada vez le pongo más cosas pero la cosa es que esto cuando le pongo en mi carro y pesa freno a veces se cae todo y se salen del bolsillo los estas cositas los marcadores los infladores las pelotitas bonzinbol las pelotitas los stickers esto que también va a ir encima que son mis stickers de ojos de cositas así que dije ya es hora ya después les contaré cómo me va con eso pero es sencillo como te digo dependiendo de la marca del globo que uses comenzaron en el manual cuando recién estaban con esta idea de enrollar los globitos de 50 por eso que marca Serpentex te vienen globos pencil pero de 50 entonces ya se te hace más simple enrollarlos es más puedes comprar los globos ya con la boquilla enrollada las bolsitas son más delgaditas porque ya todos los globos están paraditos entonces simplemente quitas la tapita de esa bolsita que es así nomás se saca rápido me gustaría tener voy a ver si tengo espérate acá justo tengo una que ya la abrí porque no tenía naranja entonces no tenía naranja 260 y esto es lo que me queda para mi época de justo que se usa bastante en Easter para las zanahorias bueno la cosa es que esto viene así ya paradito los globos vienen 50 en cada estuchito y aquí mira la bolsa tenía una parte así de plástico también cubierto del mismo material pero en estas puntitas está como listo para y se abre y ya tienes todos los globitos boca arriba y con esta misma bolsita lo enrollas así y ya estás listo para que lo metas en tu baldecito no sé si eso ya llegó a tu país pero aquí es algo muy común pero sí cuesta un poquitito más un poquititito más unos centavitos más pero yo que soy súper tecaña casi no compro esto nunca me doy el tiempo de comprarlo así tal y como vienen todos así combinados y luego aquí ya tengo mi mesa y los acomodo a veces mientras espero que suba el video que se vaya editando y todo eso estoy haciendo esos trabajitos esas cositas de organizar aquí a mi cuarto de globos ok creo que está claro espero que esté claro si te gusta el video ya sabes qué hacer y nos vemos en el siguiente video gracias a todos por las buenas vibras los comentarios y ya eso es todo mira no soy nada piqui esta es una marca de Amazon me mandó una suscriptora se lo agradezco tanto porque yo aprendí con los globos más baratos y los globos más monstruos creo que marca china y se rompían venían con huevo pero los que estaban buenitos ahí los usaba y así aprendía esas figuras hace como 15 años y desde ahí ya no paré y de ahí encontré hay mejores marcas y cuando empecé a usar las mejores marcas como Serpentex como Qualatex como como se llama Gemar Decomex entonces como wow se me hacía tan fácil porque comencé aprendiendo desde los globos más delicaditos entonces ya mi mano estaba lista para cualquier otro tipo de globos y puedes hacer globos con esos globos monces o más baratos los globos de marca se te van a hacer más fácil eso es el consejo que te doy de que no trates de ser flexible con los como los globos así digo ahora ok chao 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 ya que estoy en español porque no y los invito a todos si vives en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y eres capaz de viajar a Las Vegas en julio bueno estás invitado para que vayas a la convención de globos donde este año voy a ser parte voy a dar una clase exclusiva para Las Vegas bling bling jam es la convención de globos más chévere para mí porque fue la primera o sea que fui y me encantó sentí esa comunidad de toda gente linda que le encantan los globos que vamos a aprender nos enseñamos y compartimos las ideas y no hay que ser ni muy muy ni tan tan o sea todos compartimos lo poquito lo mucho le enseñamos a otros los de lo básico hasta más avanzado entonces es un ambiente muy bonito donde hay también si quieres competir para mostrar tu talento y si quieres admirar a otras personas con wow estas cosas locas que hay de globos tan avanzado entonces hay de todo y también hay decoración porque muchos de nosotros como balloon twisters pues a mí me encanta sinceramente la fiesta me encanta estar ahí haciendo globos y darle esa sonrisa con un globito rápido que le haga pero muchas veces tenemos esta invitación y a mí me pasó empecé a hacer decoración con globos arcos columnas porque hola balumna y de seguro puedo hacer esto piensan en mi comunidad entonces me ofrecen y me ofrecen y se gana más dinero en mi caso haciendo decoración con globos solo que es un poco más estresante porque es la decoración o sea no es algo que de momento ya tú usted es una experta haciendo globitos en la tienda para mí es como pensar en decorar es como pero lo hago porque es parte ya de mi trabajo no todo tiene que ser tan bonito y si me ayuda a hacer un balance en lo que es mi negocio entonces ahí vas a aprender en esta convención de globos también de la vega a aprender a juntar y hacer un mix de decoración con globos y balun twist para que todo se junte se mezcle y hagas algo súper bonito algo más original para tus clientes en fin ok eso es todo ahora sí de la verdad que me voy chao chao y y